World of Boxing, Golden Boy Promotions, and Zerdo Promotions are proud to present 12 rounds of boxing for the WBA Light Heavyweight Championship all over the world. It's going to take place at the Etihad Marina here in Abu Dhabi. We're sponsored by Paul. But, well, we're going to wait for a little bit of sombra and we're going to do the analysis. Típica de David Diamante repetir el, el, ¿cómo se llama? El, el, apellido, perdón. Bueno, Zerdo Ramírez, pues, lo vemos alto, lo vemos fuerte. Pensé que iba a estar un poquito más, más pesado. Lo veo bien. Debe de estar ahorita unas cuantas libras ya abajo. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se porta el zurdo ahora con B-Ball, porque lo dije en el escrito hace rato, ¿no? Lo dije en el escrito. Para mí, eh, el zurdo no enfrentó a nadie en la 168, pero no fue culpa de él. Fue culpa de Bob Barum, que pues era cuando, pues, no, pues todavía no hace tratos con nadie. Por eso el zurdo se le fue. Entonces, eh, estaba Callum Smith, estaba, eh, este, que le plan de campeón. Entonces, con y uno hacía trato en 168 y, pues, tuvo que emigrar a la 175 sin enfrentar a nadie todavía en la 168. Y, y, pues, aquí tiene una pelea real, ¿no? Una pelea verdadera. Una pelea que le va a costar trabajo. Lo que me da gusto así ya de iniciando el, 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 el comentario es que se ve bien. No se ve pasado de peso. El estar entrenando en shorts y el estar entrenando en ese suéter delgadito quiere decir que no va a batallar con el peso. Si tuviera problemas de peso, lo hubiéramos achamarrado, lo hubiéramos, eh, con un poco más de, más de ropa, ¿no? Lo hubiéramos ahí. Entonces, eh, por ahí, como digo. Perdón, ahí, como digo, eh, pues se ve bien. Y, pues, vamos a ver, no tiene todo alcance, juventud. No se ve mal del peso. Y, pues, vamos a ver cómo viene Vibole. Vamos a ver cómo viene Vibole. Eh, pero va a ser una pelea pareja, eh. Una pelea pareja. Y otra vez me vuelvo a inclinar al lado del de la promotora. Pero esta vez, eh, pues está en copromoción Golden Boy. Esperemos ser una pelea real pareja. Para que puedan los dos ahí, eh, tener una pelea sin que les preocupen los terceros, ¿no? Eh, pues, ahí está la pregunta, ¿no? Si Ramírez gana y el, y el Canelo dijo que no va a pelear contra el mexicano. ¿Se olvida de ese, se olvida de ese ya, eh, título? ¿Quién sabe, no? No es que sea hater del Canelo ni nada, pero, pues, son cosas que él ha dicho, ¿no? Imagínense el 168 en Navides que lo considera mexicano. En 175 el zurdo Ramírez. Y ahora, pues, en 160 que ganar otro mexicano, ¿no? Pues, no, ¿no? Eh, pero ahí está el zurdo. Me da gusto verlo así, seguro, tranquilo. Se ve muy bien físicamente. Es lo que más, es lo que más me, me, me tiene contento. Iba a decir me gusta, pero, pues, no, no, no sé. No se olvida muy bien. No se olvida muy bien. Y ahí está el zurdo, ¿no? Diciendo que él es el número uno. Y lo veo muy convencido, ¿eh? Si yo tenía 55, 45 a Vibol. Ahorita me da un 50-50 con la actitud del zurdo, ¿eh? No voy a decir una mala palabra porque le encanta. Es lo que estoy diciendo, es el que se dijo, me, el que dijo, me... Saludos para Silverio Ruiz. Me, me, Lola es. Él es, ¿no? Sí. Ok, a ver, ya, entonces sigue. Dimitri Vibol. Ahí está el zurdo. El peleador que le ha pegado al mejor boxeador del universo. No, el Canelo Álvarez. Dimitri Vibol. Algo así. Se proclama, ¿no? No es. Ahí está el entrevistado Chantal Cameron, que será la que tendrá a Llorón Conde enfrentar a Jessica McCaskill. Jessica McCaskill, por si les suena, es la que venció a Alma Ibarra hace poco y la retiró del boxeo. Ahí para que la recuerden. No es por tirarle a tierra a mi amiga Almita. Almita. Pero sí, ahí está Chantal Cameron y, pues, está declarando que está muy contenta, que compartan la transmisión aquí de Boxoyer y hoy, porque está viendo que se está uniendo más gente. Le está mandando saludos a Silverio. Le mando saludos a Silverio. Que buen debut de Aaron Ruiz. Sí, sí, de hecho son de la televisora, ¿no? Así es que gracias. Saludos a Sergio Chávez. Ahí está por terminar, porque luego se hacen bien largos los videos. A ver, pásenme la cuerpo a ver si ya sé. Ahí está Iván Roisin atrás. Ahí está el Chantal Cameron atrás. Ahí atrás, al fondo, vemos a David Diamante platicar con Chantal Cameron. Creemos que está platicando, ¿no? Que Cameron tiene. Y, pues, vamos a terminar de oír ahí la... Le está mandando un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí. Sí, de ahí. Sí, de ahí. Que los ayude con el Brexit allá en Inglaterra. Que envíe una estrategia de... Ahí está ya. Viene el surdo, el surdo... Que no diga una grosería, por favor, nomás. El surdito. No, es B-Ball, eh. No, B-Ball, Dimitri. Bueno, los dejo con el memo que sabe el idioma de B-Ball. Entonces, él se los va a estar traduciendo. ¿Qué cabrón te falta? No, ninguno, ninguno. Seguro. Ahí está, ahí está, Pipo. Ahí está el... El que le... El que le cae mal a muchos y el que nos cae bien a todos. Aquí está B-Ball. Aquí está B-Ball. Pues, ¿qué puede quedar para B-Ball? Miren. Está en su división. Sinceramente, B-Ball tiene años que no enfrenta a un rival fuerte. Sus últimos rivales, pues, ya no eran lo mismo. Si les hablamos de un Joe Smith Jr. Que fue campeón después, pero era un campeón, un peleador de cuatro peleas regulares y una buena. Pues, también por ahí le ganó a Zuliván Barrera, que el cubano, que también, pues, creo que lo hizo bien. Y este último año tuvo una... Tuvo una empresa rusa que lo contrató a una empresa rusa y le vinieron peleas malas, ¿eh? No malas en el sentido de que, pues, ninguna pelea es mala, ¿no? Te hace récord si ganas, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, peleas que no estaban a su nivel. Peleas que B-Ball necesita... A ver, Hugo. Yo nomás tenía una pregunta. ¿B-Ball sabía que Canelo estaba al nivel de él antes de enfrentarlo? No, es que el nivel puede ser el mismo, pero el peso fue el que faltó. Pero el peso... Pero es que el peso era una... Era una... ¿Cómo te diré? Una... Un plus. Canelo, pues, ya había visitado a las 135 libras que un día como hoy se cumplen... Tres años de ese covalevazo. Y ahí está, ¿no? Vamos a ver a Dimitri B-Ball estirándose también, no mostrando muchas armas, ¿no? No mostrando muchas armas. B-Ball es un 175 exacto. Yo creo que B-Ball no tendría que hacer nada en los cruceros. Y, pues, ahí está la altura, ¿no? La altura es de 1.91 del zurdo Ramírez. Y, pues, vamos a ver si le sirve eso, ¿no? Contra un peleador que fue olímpico. Un peleador que en el boxeo amateur, pues, hizo 90 peleas ganadas. 11 solamente perdió. De 101 peleas, pues, perdió 11. Creo que es un buen balance, ¿no? El 89 punto y algo por ciento, ¿no? Entonces, también ahí estaban los semipesados. O sea, no se ha movido. Tiene años. Como Golovkin, es de esos naturales de categoría, pues. Y, hablando boxísticamente, pues, yo vi al zurdo muy bien. Vi al zurdo muy bien ahorita. Y creo que le va a costar a B-Ball. Ahora sí le va a costar. No sé qué tanto vaya a llegar a la báscula el zurdo. Pero tiene que... No, es que... Si va a apostar por el poder, corre el riesgo de que... De que... De que sea más lento que B-Ball. Pero, en este caso. Si no sube tanto de peso. Es más alto. Yo creo que manejándole el jab rápidamente. El zurdo... Bueno, el jab derecho, ¿no? Porque él es zurdo. Pues, lo podría hacer bien, ¿no? Tres, cuatro veces sin dejarlo entrar. Sabemos que B-Ball lo maneja bien también. Pero, creo que hay que exigirle un poquito más a B-Ball, ¿no? No le han exigido. Salamov, creo que fue antes del Canelo. Salamov, Umar Salamov. Que, pues, 119, 109 fueron las tarjetas. Ni se despeinó. Y luego Craig Richard. Pues, que tampoco no, no, no. Y luego Gilberto Castillo. Ahí, ¿cómo te digo? Joe Smith, Jan Pascal y Isaac Chilemba. Fueron los... Ahí la serie consecutiva de peleadores que tuvo. Y ya después duró una inactividad de casi 15 meses. Del 2019 al 2021. Pero, pues, ahorita la confianza la tiene, ¿no? B-Ball. La confianza la tiene. Viene muy bien, muy bien motivado. No por derrotar en sí a Canelo, yo creo, porque a lo mejor y en otro, o sea, en otra pelea lo vuelve a derrotar. Pero sí con el apoyo moral de todo el mundo que no está a favor de Canelo, ¿no? Como yo, antes de que alguien diga ahí. Entonces, pues yo digo que B-Ball también se ve bien. Lo veo un poquito más pequeño. Vi al zurdo un poquito más alto. Creo que el zurdo no va a tener problemas de peso. Y ahí va a estar la clave. ¿En cuántas libras sube el zurdo Ramírez para el día de la pelea? Si apuesta al poder o si apuesta verdaderamente a tener una pelea donde, pues, gane el que tenga mejor estrategia. Porque si el zurdo sube con mucho tonelaje, B-Ball es un hombre que se mueve, que sabe correr las laterales. Y, pues, obviamente, pues, se le va a facilitar un poco, ¿no? Y, pues, ahí se va a poner los guantes. Ya para ahorita ya cortar aquí el video. Y, como les digo, o sea, ya haciendo un énfasis en la pelea, yo siento que es una pelea 50-50. Por el tamaño de cada uno, ¿no? Como B-Ball puede usar su rapidez, el zurdo tiene que usar ya sea su tonelaje o esperar a ver si es más rápido que B-Ball, ¿no? Que lo dudo, lo dudo que sea más rápido que B-Ball. Pero sí creo que, que, o sea, al momento de sentir los impactos, a lo mejor y el zurdo resiste un poco más en caso de subir más pesado, ¿no? Si sube más pesado es para aguantar y buscar un solo golpe. Y no creo que lo deba de hacer así, ¿eh? No creo que lo deba de hacer así. Porque si B-Ball pega, o sea, sí pega. Tiene, bueno, tiene casi el 50% de knockouts. Entonces es un peleador que no pega en el papel, pero vamos a ver al zurdo Ramírez, ¿no? Al zurdo Ramírez, porque tampoco no enfrentó a nadie en la 175 y se ganó la oportunidad, ¿no? Entonces, pues tienen algún rival en común. Ahorita checamos, creo que el cubano, ¿no? El cubano. O, ah, no, él le ganó a Junieski, el zurdo, ¿no? Dominic Junieski y González. A los dos, a Zul y Van Barrera también. Así es que tienen ese rival en común. Y, pues, de ahí no pasa, ¿no? Ya a Jesse Hart, a Alexis Angulo, a Javier Ahmed, a Jesse Hart de nuevo, a Maxime Bursak. Y, a ver, una preguntita rápida. Sí, y la pueden dejar en los comentarios si quieren, si lo ven después. ¿A quién le ganó el título? El zurdo Ramírez. ¿Y qué otras dos estrellas? Una ya está retirada. Y la otra peleó por una pelea eliminatoria. Dos estrellas ya están retiradas, Guy. Pero, bueno, volviendo ya para cerrar el análisis. No sé ustedes, pero creo que va a ser 50-50, ¿eh? 50-50. Va a ser una pelea muy difícil, asaltos difíciles. Pero eso es bueno, ¿no? Porque nos da a ver buen boxeo, ¿no? Pero también, a veces, no más digo, ¿no? Las peleas donde hay tanto en juego, pues, son a veces aburridas porque no arriesgan mucho, ¿no? Entonces, puede también esos dos escenarios, ¿no? Que no sea una pelea con mucha acción porque los dos saben lo que hay en juego. Y la otra, pues, es que no les importe y quieran demostrar quién es el mejor. Pero igual, cierro mi pronóstico. Creo que va a ser una pelea donde B-Ball es el favorito. Yo la veo pareja, pero los rounds cerrados siento yo que se los van a dar a B-Ball. Así es que el zurdo, pues, como dije ahorita con Gohan, tiene que, pues, por ahí demostrar superioridad. Ganar unos, pues, estas a 12, ganar unos 8 asaltos claros y lo puede tumbar mejor. Y, pues, ahí vemos a B-Ball, ¿no? Los movimientos. Y, pues, pelea, pelea cerrada. Título semipesado de la AMB. Gilberto Ramírez en contra de Dimitri B-Ball. Este fue mi análisis y yo creo que la pelea se la lleva B-Ball por decisión unánime. Se la lleva por decisión unánime y, pues, ni modo. No va a haber nuevo campeón mexicano.